Cumpleaños, que lo pases genial, papá. Y ya espero que te gusten todos los regalitos y todas esas cosas. Besos, por ser el mejor papi. Muchas felicidades. Felicidades, Fernan. Y mis gatas, Daisy, Minnie, Cookie, Cati comiendo. Cumpleaños de mi padre, felicitarle. Ya 59 añazos. Les regalos tres calzoncillos, una cartera, unos guantes, un gorro y una navaja para la vuelta. Mirad, todo esto se lo han regalado. Mira, estos son míos y este, este es de mi madre y este, este es de mi hermana y este es de un tío y este es de una tía mía. Los regalitos que ha obtenido por su cumple. Felicitarle.